¿Qué tal banda? Como todo domingo o todo lunes, como lo quieras ver, según te lo esté poniendo, estamos una vez más checando el semáforo epidemiológico. No te digo uno por uno de los estados cómo va, porque está así. Esta imagen es la misma que la semana pasada. ¿Por qué? Bueno, es que normalmente el semáforo epidemiológico se va dando semana por semana cuando se quiere ser muy cauteloso, porque hablar de 15 días la neta es demasiado tiempo para poder definir amarillo, rojo, naranja, azul, etcétera, etcétera. Y todos son color sandía, como dicen, verde por fuera, pero rojo y peligroso por dentro, ¿no? Así está la cosa, en la realidad así está. Pero ¿por qué esta vez se aventó el gobierno a nivel estatal y federal a decirnos dos semanas? Ah, pues porque acabando esta semanita arranca la Semana Santa. Y nosotros sabemos lo importante que es para México el turismo. Y obviamente Semana Santa implica un flujo tremendo de extranjeros. Y como no cerramos jamás en la vida las fronteras, aunque a nosotros si nos las cierren, pues obviamente se va a ver una inyección fuertísima. Lo que llama mucho la atención, acabada esta semana, que apenas va a arrancar hoy, pues es el cómo puedan terminar los semáforos, el cómo pueda la gente aventarse a decir qué semáforos suben o bajan de colorcito. Y sobre todo, ojito con Campeche, porque Campeche ha acabado la Semana Santa, lo dijo el presidente, va a regresar a clases presenciales. Se supone que ahorita están con todo, con todo, con todo para vacunar a adultos mayores y a profesores en Campeche, con la intención de que en Semana Santa se tenga todo esto ya previsto, se puede ejecutar correctamente y acabada la Semana Santa, o sea, por ahí del 12 de abril, no sé si hay una fecha exacta, pero por ahí del 12 de abril puedan haber clases presenciales en Campeche. Yo lo veo bastante arriesgado, pero yo vi también decidió al presidente y a todos los secretarios. Entonces, ojito con eso, semáforo epidemiológico no se movió, sigue siendo el mismo porque con toda intención necesitaba la gente una seguridad para poder vacacionar tranquilamente. Si tú sabes que está como que en amarillo, que está en verde, pues dices, ¡ay, el virus no está tan agresivo! Pero, no sé, es un vil engaño, pero muchos mexicanos van a caer en ese vil engaño o lo van a comprar o simplemente les va a hacer muy cómodo. Necesitamos reactivar la economía, nadie lo niega, pero el gobierno debería estar haciendo más, un poquito o muchísimo más. Tú dame tu opinión, ¿crees que fue acertado dejar el semáforo epidemiológico dos semanas? ¿Crees que el semáforo en tu estado está correcto? ¿Crees que ese es el color? Dime de qué estado eres y dime si el color que le corresponde a tu estado es el correcto. A mí me interesa muchísimo eso. Cuídense mucho, sean felices, de verdad, cuídense mucho y en Semana Santa seamos extremadamente responsables. Los quiero mucho, banda. Cuídense. Bye.